Pintando las ideas creativas que pasaron por las mentes de los más pequeños. En esto consistió el taller de pintura que se llevó a cabo por parte de la Cooperativa Financiera de Antioquia en la Casa de la Cultura Hernán Vázquez Duque. Hoy estamos realizando un trabajo con los niños de asociados y niños ahorradores que pertenecen a la Cooperativa Financiera. La idea de hoy es realizar un taller de pintura en cerámica donde se está promocionando el trabajo y la buena relación con el medio ambiente. El CFA en este momento nos está dando la oportunidad de brindar talleres a los niños donde ellos a través de la pintura, del arte, de la siembra, desarrollan gustos. Un espacio que vinculó arte y naturaleza, una opción estratégica para despertar tanto la pasión por el mundo artístico como la conciencia ambiental. Bueno, es muy importante porque no solamente ahorramos dinero, también ahorramos recursos naturales. Y desde CFA y Fundación CFA le apostamos mucho a, digamos, este tipo de educación en los menores. La idea es que ellos adquieran hábitos que contribuyan tanto a ahorrar dinero, pero también a cuidar el medio ambiente. Los niños al pintar la cerámica pues desarrollan su creatividad y toda su imaginación. Entonces pensamos que esto es una buena oportunidad para que los niños tengan otros espacios y puedan manejar otras actividades diferentes a lo cotidiano. Talleres que dejan múltiples beneficios como lo son el fomentar momentos para el compartir familiar y escudriñar en la mente de los niños para descubrir sus talentos.